Bienvenidos a este nuevo módulo, ahora otro amigo, Juan Pablo Buscarini, productor, director, amigo. Parece mentira, ¿no? Que un guionista puede ser amigo en productor y director, pero es así. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Aquí estamos, ¿eh? Bien, Fernando, gracias. Placer estar acá conversando contigo. Y tengo ganas, ya hace mucho tiempo que no tenemos la voz, estuviste trabajando mucho afuera, este último tiempo, yo también. Así que tenía ganas de preguntarte también, de charlar algunas cosas, ¿no? Porque siempre nos conocimos hace ya más de una década, vos hiciste una carrera realmente excepcional en estos años, y siempre yo te asocié a un trabajo con buenos proyectos, buenos directores, y ligado a algo que mucho, especialmente en el cine argentino, algunos envidiamos, que es la posibilidad de hacer buen cine de género. Contame un poco de eso, tu concepto, ¿no? Sobre el género, sobre nuestra posibilidad, sobre esa necesidad que por ahí decimos, bueno, tenemos que hacer género, pero tenemos que tener una identidad propia, ¿no? Que es el tipo de películas que a la larga la gente valora. Sí, 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 sí. Hablaba, bueno, primero la idea del género, que casi el género, uno de los dos géneros, ¿no? Por la antonomasia, ¿no? Hablaba algo en el módulo anterior, que es la comedia, ¿no? Porque siento un especial gusto, ¿no? La comedia a la italiana, digo, la conocemos, digo, sobre la que hablamos. La idea también de trabajar la comedia desde un lugar, digo, la idea del género también, de trabajar desde un lugar sin preocupación, por ejemplo, o sea, no, a veces hay como un desprecio hacia el género, ¿no? Porque parece que hacer género significa hacer algo determinado, me parece que tenemos que hacer un western, como si eso fuera malo, digo, podemos hacer un western. Yo creo que en realidad el género es una excusa, digo, también puede ser una herramienta más para contar las historias que queremos. Y por otro lado, también digo, hasta el documental es un género en sí, y también contar un documental significa tener ciertas reglas básicas para contar una historia que va a utilizar las reglas del género documental, o sea, no es tan fácil librarse del género. Lo que pasa es que estamos asistiendo últimamente a una mezcla de géneros, ¿no? Digo, también, se empiezan a cruzar más los géneros, quizás construyendo uno nuevo. Claro, comedia y romance no parece algo que se podría unir, ¿no? Pero ha existido la comedia romántica desde hace años. Entonces, digo, podemos mezclar los géneros. En cierta manera, no sé cómo decirlo, pero podría ser que alguien, en cierta manera, es como tiburón. Es una película de acción como tiburón, sucede en el espacio, ¿no? Entonces, hay una mezcla, uno dice qué tipo de película de acciones, qué tipo de género es. Es un policial, puede hasta ser un western. Tiburón podría ser un ejemplo de western también. Entre el tiburón, el viejo y el mar, la película y la novela, en consecuencia, podía funcionar como el enfrentamiento de dos fuerzas, como un western, en cierta manera, ¿no? Onde se enfrenta al malo con el bueno, por llamarlo así. Yo no le tengo miedo al género. Hay mucho prejuicio también, ¿no?, con trabajar el género. Pero lo que creo que, para lo que sirve el género, es para hablar sobre otras cosas. Digo, es una herramienta más de la narración, ¿no?, de la narrativa audiovisual en este caso. Y a mí me gusta pensar, digo, pensar, no he hecho específicamente, he hecho comedias, comedias dramáticas. He trabajado, digo, en historias de fútbol, también, con historias que podía ser de autoayuda, si quisieras. Mirá, digo, que también puede ser un género en sí mismo, que hay mucho. Digo, pero no, pero nunca la propuesta es hagamos un género. Sí creo que también pasa algo, digo, lo veo también con las series de televisión y eso, trabajando un poco en el mundo de la televisión. También, el género es la excusa también, ¿no? Digo, lo que me parece importante es que se use eso como, digo, que se utiliza el género y que se lo utilice con todo, ¿no? Si uno elige meterse en un género determinado, bueno, hay que apostar. Hay que tomar todas las cosas que el género nos da para utilizarlas. A mí, a veces, en el caso del documental, cuando me piden un ejemplo de un buen documental, yo suelo citar una película que es argumental, que es Selig, una película de Woody Allen. ¿Por qué? Porque utiliza todas las reglas del documental para contar una historia de ficción. Una historia de ficción. Una historia falsa. Porque también es eso, no solo es un género el documental, sino, aquí me puedo llegar a pelear con alguien, sino que me parece que es un género más de la ficción. El documental es una manera también de ficcionar, de contar algo. ¿Por qué? Porque también está en no contamos la vida. Las películas no cuentan la vida. Yo hablo un poco de las películas de los hermanos Lumière y el tren llegando a la estación, que la idea de contar la vida porque sí no sirve. Ya está la vida para eso, ¿no? Digo, las películas no cuentan solo la vida. Además, yo tengo una postura, creo, que el documental, desde el momento que, si bien uno captura la realidad y quizás no la altera al momento de la captura de la imagen, después en la manipulación que vos tenés en el montaje, en lo que le agregás de off, en el orden que le das, y en cierta idea que querés y cierto concepto que querés transmitir, estás entrando en un terreno ya de autoría. Por un lado, autoría, incluso voy a utilizar un ejemplo de los programas periodísticos de la televisión, cuando dicen, tenemos una encuesta, deciden hablar un tema, editorializan sobre un tema, tratan ese tema, dicen, la gente está a favor de tal cosa. Entonces, vamos a ver la opinión de la gente, pasan 10 testimonios y curiosamente 7 coinciden con lo que acaba de decir el conductor del programa o el ideólogo del programa, como quieras llamarlo. Eso está elegido, o sea, habrán hecho más entrevistas si no encontraban a alguien que dijera que sí, digo, hasta que coincide. No van a mostrar lo contrario, ¿por qué? Porque está editorializado, está propuesto como tema eso. Por eso resulta así. Sin corrernos demasiado de tema, pero yo creo que hasta hoy estos gran hermanos que uno dice, ya es la cámara en vivo y la realidad. Todos sabemos que a partir de la decisión de qué cámara sacás al aire, y de cómo lo montás y de cómo lo estructurás, estás también tomando decisiones casi de guionista. Y no es casual que en estos programas me he encontrado con muchos amigos guionistas que me dicen, estoy trabajando... Trabajan en el guion y ven el material durante la noche y hay gente mirando eso, tomando notas. Y deciden las líneas argumentales que van a desarrollar. Y además, no solo en el guion, sino que incluso uno empieza a ver, ya se ha producido tanto desgaste, ¿no? Que ya los mismos protagonistas de los programas tipo Gran Hermano empiezan a actuar como en los viejos y malos programas de televisión. No sobreactúan la emoción, sobreactúan la pelea, sobreactúan el amor. Y juegan un personaje, a cada uno le toca jugar un personaje. Y cada uno juega un personaje, porque han visto con las experiencias que cada vez... Entonces al final funciona como un género, el malo, el bueno, todo ese tipo de cosas. Enfrentados, ¿no? Y se tiran cosas y se pelean y los van a expulsar y lloran y se emocionan, el temeroso. Funciona además con todos los clichés, con los tópicos de casi de las malas películas, de las películas antiguas. ¡Suscríbete al canal!